Los días 29, 30 y 31 de junio, asociados de la cooperativa Cobo Bienestar de Armenia Quindío, estuvieron de visita en Medellín, El Peñol y Granada, conociendo el quehacer de Creafam y apreciando las diferentes experiencias de algunas instituciones de nuestro municipio. El día 29 llegaron a la ciudad de Medellín, donde conocieron nuestra nueva sede, nuestro edificio, donde está la sede administrativa y la oficina Medellín Centro. Allá conocieron todos los avances tecnológicos que tiene la cooperativa Creafam, desde el centro de administración documental, todos los avances desde el tema informática, en fin, todo este crecimiento que también se ve en la organización que tiene la cooperativa Creafam. Ya el 30 de junio viajaron hacia el municipio del Peñol, donde visitaron nuestra oficina también acá en el municipio, estuvieron en el centro recreativo El Rocío de la cooperativa Creafam, conocieron los diferentes atractivos de este municipio y también visitaron algunas organizaciones. El día 31 ya la pasantía fue acá en nuestro municipio, donde conocieron las diferentes instituciones sociales, instituciones productivas, todas estas empresas asociativas que se vienen dando en nuestro municipio, como es la fábrica de balones, Granada Siempre Nuestra, visitaron a Coingra, visitaron también a la cooperativa Cobranada, y cerramos, también visitamos el salón del Nunca Más, y ya cerramos acá en la cooperativa Creafam, donde cerramos pues como la pasantía, conocieron un poco más de Creafam, todo el trabajo que venimos realizando en el municipio. Escuchemos las opiniones de algunos visitantes que según nos cuentan fue muy fructífera, por lo que manifestaron su interés en repetir este tipo de experiencias. Y el recorrido es muy interesante, muy ameno para todos nosotros, pues nos ha traído muchos conocimientos y nos ha enriquecido lo que es, enriquecido lo que es periódicamente porque esta esparta no la conocíamos. Granada nos ha parecido muy interesante, muy bonito, tiene una calidad de personas interesantes, unas estructuras pues la han cuidado mucho, como muy históricas, y eso trae como que un cuento adicional a todo lo que nos han comentado. Esto es un recorrido de un lugar, para uno el mejor tener esos conocimientos que tener, la verdad en los dos sitios, darle las gracias por toda la hospitalidad. El recorrido que nosotros hemos hecho es una experiencia nueva, y la verdad en que tenemos sitios únicos que me parece que tenemos los sitios que buscan los sitios. También queremos invitarlos a que cuando tengan espacio a que nos dimos cuenta que tienen que aclarar en Pérez, porque también que hablan de pronto en un espacicito en Armenia, para muchos ciudadanos que ya con el que tenemos en este proyecto, de este proceso, queremos también continuar trabajando en la mano con todos los sitios. Lo que es la noz, el material para los bandidos, y lo que es la noz. Lo que es la noz que quede como de esta forma noz. Sentir el alivio y la salida de la noche. Después de que la gente quiera comenzar a vender sus recuerdos, llega el personaje que se llama Leonardo. Estoy muy agradecida con todos ustedes, porque el tiempo que hemos pasado nos lo ha sentido mucho, hemos aprendido bastante, nos han entendido súper bien, y el recorrido que hemos hecho, y todas las cosas que nos han mostrado de la cooperativa han sido de mucha ayuda y de mucho apoyo para que nosotros también en nuestra cooperativa crezcamos cada día más. También hacerle la invitación para que en cuanto puedan, puedan visitarnos también, acoger y estar en Armenia, las series en Armenia, y conozcan un poco más de nosotros. Esperamos poder seguir compartiendo con ustedes nuestros días muchas experiencias más. Esta visita se organizó gracias a encuentros directos entre las gerencias de ambas cooperativas con el fin de dar a conocer los procesos y espacios donde hace presencia la cooperativa Creafam.